Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Lengua y Literatura. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo, mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos mediante la escritura de oraciones compuesta y la utilización de nexos, modificadores, objetos, complementos y signos de puntuación. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Escribir relatos y textos narrativos, expositivos, instructivos, descriptivos, explicativos y conversacionales, adecuados a una situación comunicativa determinada. Emplear los recursos de las TICS como medios de comunicación, aprendizaje y expresión. Recordemos que aún estamos en el informe y el informe parte de un texto. Pero para hacer un informe necesitamos conocer lo que es la oración gramatical para tener una corrección del informe en sí. ¿Qué es una oración? Recordemos la clase pasada que nos dirigimos en lo que era la oración gramatical. El conjunto de palabras que tiene sentido completo y expresa intención del hablante de comunicar algo. Dividido de sujeto y predicado. Sujeto es la persona animal o cosa, la cual se habla en la oración. Y el predicado es la acción que realiza el sujeto. Existen los modificadores del sujeto. Tenemos el modificador directo, modificador indirecto y la posición. El modificador directo puede ser un artículo determinante u adjetivo. Va unido directamente al núcleo del sujeto, que puede ser un sustantivo. El modificador indirecto es la construcción formada por un término unido al núcleo por medio de un enlace, llamado subordinante. Y la posición en la construcción acompañando al núcleo, esta es la que puede hablar un poco más, intercambiar funciones con el sustantivo, que viene a ser el núcleo del sujeto. Y recordemos algo en la posición, siempre va a estar entre comas. Modificadores del predicado. También llamados objetos. Tenemos el objeto directo, es el que modifica directamente al verbo. Recordemos que el verbo es el núcleo del predicado, que puede ser reemplazado por los pronombres lo, la, los o las. El objeto indirecto es el modificador del verbo que puede reemplazar por los pronombres le o les. No puede ser pasado a la voz pasiva. Y tenemos los circunstanciales, que es el adverbio o construcción formada por subordinantes que acompañan al verbo. Vamos a conocer algo que siempre tienden a equivocarse. Y es, ¿cómo reconozco el objeto indirecto en la parte del predicado? Número 1. Reconocemos que es un objeto indirecto cuando complementa al verbo e indica a quién va destinada esta acción. Ejemplo, Ignacio prestó un libro. Directamente, ¿quién prestó un libro o quién le prestó un libro a Ignacio? 2. Para reconocer el objeto directo, también llamado complemento indirecto, en una oración se puede sustituir por los pronombres le o les. Ejemplo, Ignacio lo voy a sustituir por el pronombre le. Le prestó un libro. 3. Va siempre precedido las preposiciones a o para. Ejemplo, el cartero ha traído una carta para ti. Segundo ejemplo, el profesor entregó el diploma a los alumnos. ¿Qué son los complementos circunstanciales? Son los que expresan diversas situaciones que se da al realizar la acción del verbo. Es decir, la función que asume un adverbio. Tenemos los adverbios de lugar. La pregunta, ¿dónde? Es de tiempo, ¿cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cantidad? ¿Cuánto es? ¿Compañía? ¿Con quién irá? ¿Instrumento? ¿Con qué se hará? ¿Afirmación? ¿Sí es sí? ¿Negación? ¿Nunca? ¿No? ¿Duda? ¿Tal vez? ¿Puede ser? Entonces, cada uno de estos complementos acompañan también al verbo. Apliquemos lo aprendido. Esta retroalimentación nos ha servido para reconocer de una manera más eficaz tanto los modificadores de sujetos como los modificadores del predicado, también llamados objetos. Tengo una oración aquí. La profesora de inglés, está de color verde, mañana corregirá los exámenes para sus estudiantes. La parte que está con verde es el sujeto. ¿Cómo reconozco que es un sujeto? Porque yo le voy a hacer la pregunta al verbo. ¿Quién corregirá los exámenes mañana? La profesora de inglés. Entonces, aquí yo lo he ido separando por colores. La es el modificador directo. Es decir, un determinante, que es la profesora, es el sujeto, pero el núcleo en sí. El núcleo del sujeto, que es un sustantivo, profesora. De inglés, como tiene un nexo, una conexión de inglés, esto es el modificador indirecto. Seguimos ahora con la parte del predicado. Mañana corregirá los exámenes. Mañana va antes de el verbo. Y esto es específicamente un circunstancial de qué. Mañana, tiempo. Muy bien. El circunstancial puede ir antes del verbo o después del verbo. O sea, mañana es un circunstancial de tiempo. Corregirá es el núcleo del predicado, que es un verbo. En este caso, el verbo conjugado viene del infinitivo corregir. Los exámenes, como viene directamente anexado, a corregirá, es un objeto directo para sus estudiantes. Recordemos rápidamente el objeto indirecto, el cual podría ser el, a, los, les, ¿se acuerda? Para sus estudiantes. Entonces, ese es el objeto indirecto. Porque agrega algo adicional a ese corregirá los exámenes. Es decir, ¿qué más? ¿A quién corregirá los exámenes? Entonces, aplicamos el para sus estudiantes. Y tenemos analizada automáticamente ya la oración, tanto el sujeto como su predicado, sus modificadores y objetos que cada uno de ellos posee. Entonces, aquí, estimados estudiantes, que puedan trabajar la guía, la cual tiene la tarea. Por favor, solo la tarea. Y tienen una fecha de entrega. Ya, ahora sí, hemos afianzado el conocimiento que habíamos visto antes con esta pequeña retroalimentación. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta la próxima.